El Ayuntamiento de Madrid iniciará el proceso para proteger el Templo de Debod, un regalo de Egipto que desde su entrega y colocación en julio de 1972, hace cuatro décadas, debía contar con una protección a los impactos que el clima pudiera causarle. El proyecto se licitará después de que los partidos municipales, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Ciudadanos y Vox, aprobaran unánimamente la propuesta en una votación sin precedentes. Se contempla que este espacio se convierte en un museo, después de que en 2021 se obtengan los análisis completos sobre sus condiciones y lo que será necesario para su restauración y mejor conservación. El Templo de Debod se construyó hace más de 2.200 años. En 1959, la UNESCO determinó que en caso de ser donado a España, el país debía procurar su protección ante los cambios climáticos y la contaminación, así como ante actos de vandalismo como algunos grafitis que fueron trazados en el sitio y que se han retirado en el transcurso de los años. Las presiones aumentaron después de que el ministro de Antigüedades y Turismo de Egipto, Sahih Hawass, declarara que es inconcebible que España no haya protegido el templo que fue donado por su nación.